...el documento que lo suscribimos por lo general todos en unidad. En defensa de la constitución y la soberanía popular, los diputados de la unidad democrática rechazamos la alteración del orden constitucional que se está produciendo en virtud de la negativa de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, al permitir que el presidente de la Asamblea Nacional asuma como presidente encargado durante el laxo que transcurra entre el día de hoy, 10 de enero de 2013, fecha en que se inicia un nuevo periodo constitucional. Y la fecha en que Hugo Chávez tome juramento como presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, quedando ello sujeto a plazos del artículo 234 de la Constitución. La correspondiente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del día de ayer, 9 de enero del 2013, ha venido a consolidar esa alteración, afectando gravemente el orden democrático del Estado. Como consecuencia de esta sentencia, los venezolanos estaremos sometidos a funcionarios no elegidos que detentarán la función ejecutiva hasta que cese la causa sobrevenida que impide al presidente electo acudir el 10 de enero a la Asamblea Nacional. Sin existencia de plazo alguno, el Poder Ejecutivo Nacional quedará en manos del Vicepresidente Ejecutivo y otros funcionarios no elegidos por el voto popular, cuyo periodo de designación vencería además en el día de hoy.